¿El sol aquí? Depende. ¿Depende qué? Si estoy libre, el sol. Si estoy trabajando, el invierno. Ajá, muy bien. No me gusta trabajar con sol, no me gusta estar de vacaciones en invierno. ¿Y no les pasa que en invierno les provoca cosas? ¿Comer más? Sí, a mí en invierno me provocan estas sopitas de madres y calentitos. ¡Oh, rico! Con limón. Y te provoca comer también más chatarra. Sí, es verdad. Como que ahora me ha provocado una cosa así como... Pero es que tenemos un equipo de producción tan eficiente que lo que tú digas me pueden hacer aparecer. De verdad. Así es. No, que va a ser, eh. A ver si yo digo quiero comer ojuelas. Unas papitas, sí. Ahí está. Yo también quiero. Dame, dame, dame. Gracias. ¡Guau! Yo quisiera, no sé, una frutita porque yo no como... Una piña en rodajita quisiera, la dita. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esa producción de miércoles. ¡Qué lindo! Tienes razón, creo que ya no voy a comer ojuelas, pero voy a comer una frutita. Pero me gustaría un platanito. ¿Cómo qué? Como un platanito. ¡Guau! Eso sí quiero. ¿Me puedes invitar o no? Primero por acá porque después se acaba por ahí, muy rápido. ¿Miel de abeja hay? ¿Miel de abeja? ¿Cómo vas a armar de eso? ¡Winny de abeja! ¡Es un miel de abeja! ¡Winny de abeja! ¿Por qué Winny de Puebla como Kissing World? No lo sé. Ya no es su abejita. ¿Sabes lo que quisiera? Algo light, fresco, como uvas heladas, verdes. ¡Winny de abeja! Oye, esto es extraordinario. No puedo creerlo. Quiero un aumento. ¿Qué diría mi amigo? ¿Y acá qué haces? ¿Aolfo de la Arsivinera? ¡Qué linda muchacha! ¿Qué diría Jesús Transamora? ¡Qué linda chica! ¿Qué diría Cristian Rivero? ¿Cuál es su nombre? Pedro Iglesias Marín. ¡Fedro! ¿Y has analizado el personaje que vas a imitar? Si es psicólogo, obviamente lo he analizado. Animal. A ver. A mover la colita. Si no la mueves, yo me voy a mover la hermanita. A ver, a ver. Eso, 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 eso. Eso es, ahí está. Rock and roll. Rosas, abajo. ¿Cómo es? ¡Eso! Adelante, por favor. Bienvenido al casting de Yo Soy 2016. Temporada 15, quinto año. Casting número 883.322.7. Hubo un séptimo de persona que vino una vez. En todo caso. Me está mordiendo el labio, Ricardo. Radio Corazón. Radio hermana, amiga y mujer. Ritmo romántico. Excelente. No sé por qué. Imaginé, imaginé. A ver, pues, dinos quién eres y qué es lo que pasa. Eso ha sido una maldad, Mariposa. Cuéntanos, del 1 al 10. 1, 2, 3. ¿Cómo te sientes? Casus, ¿estás bien? Sí, estoy tranquilo, eh. Feliz. ¿Feliz? ¿Es tu cara de felicidad? Qué bonito. No me quedé arriba con la carlota, mira. Lindo, elegante. Fuera, pa' allá. Me imagino que toda tu familia debe estar ahorita sentadita frente al televisor. ¿Qué tendrías que decirles? Bueno, aquí estoy, ¿no? Si me mandaron aquí, ya estoy cumpliendo mi sueño. Está más feliz que el perro con dos colas, mi causa. Y vamos a cantarles a ellos, aunque más nos paguen, siempre por ellos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Bryans. ¿Perdón? Bryans. ¿Bryans? En plural. O sea, como un Brian, pero varios. ¡Oye, respeta mi cama! No respetan mi trabajo. ¿Cuánto puedes por ti? Porque acá jugamos plata a veces. Ya no sabemos qué inventar, ya. Mira, Ricardo, con tu mala onda, puedes retirarte del casting. ¡Oh! Por ejemplo. Se parece, se parece. ¿Cuál es su nombre, caballero? One Director Gárate, escucho. One Direction, ¿qué? Gárate, escucho. ¿Escucho? ¿Hay algún bono adicional en la apuesta si pasas? ¿Tú crees que puedas llamar a tu hermano y decirle, oye, si paso, ¿cuánto más me das? Y nos lo repartimos entre los cuatro. ¡Lo llamo ahorita! ¡Llámalo! Mi celular, espérate. ¡Yo soy! ¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer, revelos otra vez. Gracias, mucho, mucho agradecido. ¡Brigado! ¡Brigado! ¿Tu nombre? Mi nombre es Joffrey Pinedo. ¡Jofrey! Ajá. Joffrey, muy bien. Has venido antes. Te tenemos mucha fe, por lo menos yo. Bien caracterizado. Mucha suerte para tu casting. Dino fuerte. ¿Quién eres? Y canta. Yo soy Roberto Carlos. Lady Laura, lleva a mi casa, Lady Laura. Y cuenta, me encuentro, Lady Laura. Has bien dormido, Lady Laura. Tengo a veces desejos de ser nuevamente un chiquillo. Yo a la hora que estoy afligido, volverte a oír. ¿Qué metría es? Si lleves de vuelta a casa, que me cuentes un... ¡Oy, respetan mi cama! No respetan mi trabajo. Muchas veces quisiera oírte hablando, sabiendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres algo... Estoy trabajando acá, por favor. No se puede cruzar. No se puede cruzar. Estoy trabajando, pero estoy trabajando. Van a perder el foco. Joffrey, a mí sí me gusta tu imitación, tu timbre de voz. Yo voy a decir que sí. Joffrey, ¿cuántas veces has venido al casting? Esta es mi segunda vez. Esta es la segunda vez. ¿Y qué pasó la vez anterior que viniste al casting? Lo que pasa es que quedó solamente uno por... Fue la anterior. Que quedó solamente uno de Limi Callao. Ok. A mí también me ha gustado. Voy a decir que sí. Tienes tres sí conmigo. Bienvenido a la siguiente ronda. Muchas gracias. ¡Mucho brillado! Claro, a él le ganó el Juan Liger. Por eso me parecía tan familiar. ¿Como qué familiar? ¿Primo o tío? Como un primo hermano. Como un primo hermano. ¡Qué familiar! Lo quieren matar igual. ¡Adelante! ¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Pablo Martínez Cifuentes. Pablo, ¿estás nervioso? Sí, un poco. Es Maluma. Y la sociedad privada. ¿Del uno al diez? Siete. ¿Del uno al diez cuánto te has preparado? Bueno, siete también. ¿Del uno al diez cuándo te parece el artista? Bueno, siete. Diez. ¡Ah! Muy bien. Y del uno al diez la voz. La voz. Ocho. Muy bien. ¡Ah! Entonces, dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy José Luis Arroyo, el lobo y la sociedad privada. Agarra tus maletas y márchate. No quiero verte más. Llévate tu veneno. No quiero verte. Ya descubrí. Agarra tus maletas y márchate. No quiero verte más. Llévate tu veneno. Ya descubrí tu juego. Lavas de mí. Te reías de mí. Sin tener piedad. Yo que te lo lavaba. Pablo. Sí, hay un tema acá importante, ¿no? El lobo canta. Y usted no. Yo voy a decir que no. De repente se imita Luis Miguel. Clásico. Gracias. Gracias, Pablito. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pablo. De repente se imita a Chayán. ¡Pablito! Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Harry Puma. Harry, ¿quieres que conversemos contigo o quieres cantar de frente? ¿Por qué no? Claro, sí está bien. Ya, entonces dinos quién eres y cántanos. Yo soy Lenny Kravitz. ¡Hala! Escúchame, si canta como Lenny Kravitz estaría la voz. Eso es, ahí está. Rock and roll. Rock and roll, abajo. ¿Cómo es? Eso. Y ahí, ¿el inglés dónde está? ¿El inglés? ¿Qué idioma es ese? Es como los Muppets. Es como cuando cantan Maná, maná. Watch out well, ¿no? A ver, Henry. Harry. Harry, perdón. Es mi letra. Estamos acá discutiendo porque de verdad nos encantaría tener un Lenny Kravitz y no estamos tan convencidos del parecido de la voz y del inglés. Entonces, ¿podrías cantar de repente Are You Gonna Go My Way? No sé qué canta, en serio. No está cantando en inglés. Harry. Yo creo que tienes que trabajar todavía un poquito más en la imitación. En esta oportunidad yo te voy a decir que no. Sí, tienes dos nos. Pero sigue practicando. Gracias. Gracias, Harry. Suerte. Hola. Hola. No, no te bastó quedar segundo en Yo Soy Perú y viene por la revancha. Sí, es que también la temporada fue un poco corta. Sí. Fue un poco corta. Me gustó mucho. De verdad, me gustó mucho la experiencia porque las clases han sido muy... Intensas. Claro, porque fue un día de competencia. Recuérdanos su nombre. Paolo. Paolo. Que vienes a invitar a Beto Cuevas. ¿Cómo no recordarte, Paolo? Muy bien. Tú ya estás... Bueno, tú para mí eras uno de los fuertes concursantes y ojalá que en esa temporada si es que quedases te vaya súper bien. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Beto Cuevas. Hombre que caminas en la ruta de la grandeza vas cojeando como animal Hombre que caminas en la ruta de la grandeza vas cojeando como un animal Date vuelta y... ¡Ve! Te escupiste donde decía no muerdas la mano que te da ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Pablito! Me gusta tu chamba. Yo voy a decir que sí. Ok, muchas gracias. A mí también me ha gustado. Creo que en la siguiente etapa tendrías que sorprendernos ya un poquito más porque hemos visto que tienes mucho talento pero hay que ir viendo qué otros ingredientes puedes rescatarle a este artista para que puedas sorprendernos. Yo también voy a decir que sí. Ok, muchas gracias. Bienvenido a la siguiente ronda. Muchas gracias. Buenas noches. ¿A quién le toca? Mari, Mari, Mari. A Mari. ¡Ey, papito! ¿Qué pasó acá? Hola, ¿qué pasó acá? Es que está Adolfo acá a nuestro lado que esa cámara lo está agarrando y está escuchando algo así en parlante. Por favor, papito. Continúa, mi reina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Carolina. Carolina. ¿La muñeca de Popina? Ella ni sabe seguro cuál es. ¿Tú te acuerdas? Claro. Caro, caro, Carolina la muñeca de Popina la ternura de papá. ¡Qué buena! A, a, a estudiar. A, a, a aprender. Carolina. Carolina. Cuéntanos, del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan alegre estás? Sí, estoy alegre, pero un poco nerviosa. Es que es mi primer casting. Primera vez que vienes aquí al casting de Yo Soy. Sí. ¿Y qué te ha parecido todo? Cuéntanos, cuando has llegado al canal, quién te recibió, qué te dijeron, qué sentiste, todo, cuéntanos. Bueno, estaba súper bien porque llegábamos y había buenas colitas. ¿Por qué dices llegamos? ¿Quién te acompañó? Ah, estaba con un amigo que iba a ser de Daniel Azo. Ah, ¿y son amigos de dónde? ¿Del colegio, del barrio, del trabajo? Es como... Es que ese día fuimos a un filtro, había otro filtro. Ah, ¿y ahí se hicieron amigos? Sí, ajá. Los infiltrados. Amigos también, sí. Los infiltrados. Ya, y ahora vinieron juntos. Sí. Salud. 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 ¿Qué pasó? Ya, ¿y qué más? Y luego entramos en la... Estábamos pasando todo así. O sea, nunca lo había visto, pero estaba súper bonito, pero a la vez un poco nerviosa. Y luego hicimos un pequeño casting. ¿Y qué te dijeron en ese pequeño filtro? Ah, me dijeron si podía cantar otra canción del artista que vas a imitar. Y bueno, sí canté dos, pero una no sabía. Ya. Muy bien, Carolina. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Patti Cantú. Maldito el día en que te encontré, eh, la hora en la que te miré, eh, eh, maldito el día en que te encontré, eh, la hora en la que te miré, eh, eh, entraste a mi vida y ahora no hay salida, me equivoqué, eh, eh. Yo no quería y lo asisté, eh, por un ratito te guardé, eh, eh, yo no soy soportable, yo eres insoportable, eh, me equivoqué. Insufrible amor, ¿Cómo me pude enamorar? Carolina. De verdad, este, no sé cómo has pasado el filtro. Está muy malo esto. Este, no se parece a la voz de Patti, está muy desafinado, no van con ni con la melodía, ni con la pista, ni con nada, tampoco te parece físicamente. Este, yo digo que no. Mari Carmen, soluciona esto. Mejoralo, por favor. Carolina, yo creo que tienes mucho talento, pero tienes que practicar, tienes que estudiar, para que, para que de esa forma, puedas, eh, lograr mejor la imitación del personaje, que quieres imitar. Eh, yo también voy a decirte que no, no me parece que has estado terrible, pésima, creo de que simplemente, no has ensayado, y falta eso, se nota que falta eso. Así que no te desanimes, sigue practicando, y aquí estamos, siempre te vamos a recibir. Sí, está bien. Suerte, caro. Gracias. Nos vemos, chao. Ricardo Morán, ha vuelto. A ver, ¿quién nos viene a visitar esta tarde? Ajá, la seriedad ante todo, caballero. Caballero también, repetitivo. Ojalá que sea Perales, ojalá que sea Perales. ¿No es cierto? Repitente. Sí. ¿Sí? ¿Repitente? Sí, sí, sí. ¿Repititino lo mismo? O Julio Iglesias. ¿Repitente? Bueno, repitente, está bien. O Camilo Sesto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, cómo olvidarnos de ti, Alejandro, Alejandro. Muy bien, ¿vienes con el mismo personaje? Así es. ¿Has estudiado, practicado? Sí. Muy bien, Alejandro Dino Forte, ¿quién eres? Y cántanos. Yo soy Camilo Sesto. Estaba bien, estaba en el camino yo. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camilo perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importó nada. A solas te hablo y creo y tú no es. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Alejandro. Quiero... Venía con el corito, venía el coro ahí. Sí, yo sé, yo sé que... Para Camilo Sesto te falta más que la voz, porque la voz la tienes ahí, está por ahí la actitud, ¿no? Yo creo... ¿Quieres que haga otro temito, por favor? Un temito rapidito, chiquito. No se encantaría, pero tenemos que ver más personajes. Yo te voy a decir esta vez que no, Alejandro. Me hubiera gustado que me escuche cantar el coro. Me hubiera gustado que escuche el coro. No me dejo cantar el coro. No, está bien. Todos tenemos la misma oportunidad. No vale picarse, Alejandro. Este es un programa de concurso. Todavía te queda el voto de Mari Carmen y de Ricardo. Efectivamente, caballero, el personaje que usted ha elegido es mucho más histriónico, no solamente con la potencia de su voz, sino con su mirada, con sus gestos, con su movimiento, con su caminar. Y eso es lo que necesitamos y es lo que no he visto en el escenario. Canta muy bien, pero le faltan estos otros ingredientes que van a hacer que el personaje llegue a verse en el escenario. No lo veo. Y esto yo lo he dicho ya varias veces. Es muy difícil imitar artistas que ya tuvimos en temporada cuando han sido buenos. Nosotros hemos tenido un buen Camilo Sesto y tendríamos que tener algo que ahorita en esta audición supere eso. Y nos cuesta verlo ahora. Para ser franco, disculpen, yo venía bien preparado. Tengo 26 canciones listas de Camilo Sesto y he cantado como Camilo Sesto en varios lugares. Por si acaso. Quería decir eso. No, está muy bien. No se lo discuto. Pero el veredicto del jurado esta vez es que no. Gracias. Perdóname, 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 perdóname. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús Ramos. Jesús, cuéntanos, ¿de dónde vienes? De San Juan de Lurigancho. De San Juan de Lurigancho. ¿Quién te animó a venir al casting? Bueno, en mi casa, mis padres dijeron, corre, voy a prueba tu oportunidad, ya que tienes un parecido en la voz. Dijeron que corre y, bueno, me animé. Qué bueno. ¿Quiénes estaban más animados, tu papá o tu mamá? Bueno, los dos, los dos estaban animados. Los dos. Corre, corre. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermanas, hermanas. ¿Y las hermanas qué te decían? Que corre, prueba tu oportunidad, también tienes el parecido. Todos te decían, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Y has venido corriendo, entonces. Sí, bien preparado. ¿Y te has caracterizado como el personaje? Se podría decir que sí. Sí. ¿Ya? ¿Y quién te ayudó? ¿Tu mamá? ¿Tu familia también te ayudó? No, yo sí, yo solo... Ah, solamente te animaron y te dejaron solito después. Y eso lo vine. Muy bien. Entonces, me imagino que toda tu familia debe estar ahorita sentadita frente al televisor. ¡Guau, qué nerviosos! Ya observando, ya observando. Mirando esta audición, ¿qué tendrías que decirles? Que, bueno, aquí estoy, ¿no? Si me mandaron aquí, ya estoy cumpliendo mis sueños. Está más feliz que el perro con dos colas, mi causa. Qué lindo. Muchos saludos para tu mamá, para tu papá, para tus hermanas. Saludos para ellos. Un saludo a San Juan de Lurigancho. Y ya está aquí Jesús en el escenario. Ha llegado el momento de demostrar tu... ¡Vamos, tocayo! ¡Dinos quién eres y cántanos! Yo soy Luis Fonsi. Una locura, una noche de ilusión Me levanté enamorado Yo una locura, una noche de ilusión Y me levanté enamorado Empieza a correr, pero... Como pasa la verga... Llegas a la vida presa Y enrúmpas el mar. ¡Corre Jesús, corre! ¡Corre! ¡Eso es otra canción! ¡Corre de regreso a tu casa, porque no se parece a nada esto! ¡Ay, qué malo! Que no se parece en nada, pues, Maricarmen. A ver... A una canción... A ver, este... ¿Quién te dijo eso? A ver... Desde el coro, rápido. Va. Ha dicho que su mamá y su papá y sus hermanas le han dicho... Los cuales probablemente tengan un problema de audición severo y que eso es crónico en la familia. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Oh, qué pasa, Barón! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo pechó, lo pechó, lo pechó! ¡Oh, lo pechó, lo pechó, lo pechó! Jesús, a ver... Con fe. ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Les mintieron, les mintieron Si me quedo en la casa vacía Si me falta un pedazo de cielo La casa vacía va a quedar después de que escuchen la audición Ay, ¿quién te dijo eso? Hablando de eso Tengo un chiste Jesús de mi corazón Yo te agradezco por haber venido Le mando un besote nuevamente a tu familia Pero no es la imitación Nos falta ensayar un poquito más Ahí estás haciendo el intento Pero falta un poquito más de práctica Bueno, entonces, señor Muchas gracias por la oportunidad Sí, por supuesto Gracias a ti Te esperamos de nuevo Ya, muchas gracias Muchas gracias Chao Chao Y un canje de Whisper XL para toda la familia, por favor Hola, soy John Steve Allen Aquí se ve una marca Está bien clarito ¿No la ve? Derecha Y a la marca entre sus dos pies ¡Eso! Bravo ¡Listo! ¡Gracias! No, no lo moleste Brian's Brian's ¿Perdón? Brian's 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 En plural O sea, como un Brian, pero varios Ya Ok ¿Y usted? Goloso tu papá ¿Lo conoces? O sea, no le pasó con ponerle Brian, sino Brian's, claro Y él me puso eso Por eso, pues, goloso tu padre, ¿eh? Tú sabrás Y dígame, ¿usted ha venido antes al casting de Yo Soy? No, primera vez ¿Primera vez que viene? Sí Brian's ¿Qué les pasa, Katia? A mí me gusta Brian's Acaparó todos los Brian's No dejó un Brian para el mundo No dejó un y uno solo, claro, todos Brian's Mi hijo se llama Brian's ¿Tienes hermanos? No, uno hijo Hijo único Ah, por eso le han puesto el nombre en plural, pues Claro, Brian's Unos hijos únicos Muy bien, Brian's ¿Cuánto tiempo has preparado tu imitación? Un aproximado de un año ¡Un año! ¡Wow! ¿Pero en este año se ha ensayado un día? ¿O dos días? ¿O...? Ensayaba Yo estudiaba en una academia de canto Canté en el Parque Sonal Huiracocha La canción que voy a cantar hoy Ok ¿Y qué pasó cuando cantaste en el Parque Sonal Huiracocha? Bueno, la gente me aplaudió, ¿no? La gente te aplaudió Pero te aplaudió porque les gustó o para que bajaras del escenario? No, porque les gustó ¿Cuántas personas te vieron alrededor de cuántas personas? Brian's Unos 40, 60 Mil, miles ¿En un Parque Sonal 40, 60? No, el Parque Sonal Huiracocha es grande Por eso, pues, 40,000, 60,000 No, o sea, claro, pero, o sea, no es un concierto tampoco de que fuera famoso para que... En un salón ¿Dónde está la actitud, Brian's? No, sí, tengo actitud, sino que lo que pasa es que... ¿Dónde está tu actitud, Brian's? 60 personas, no es nada, o sí, en Parque Sonal Bueno, yo creo que primera vez que canté en público, estaba nervioso, como ahora también Y bueno... Así sea para una persona Exacto ¿Cómo es la actitud de una cantante, por favor? Danos dos tips Seguridad Seguridad ¿Qué más? Confianza Seguridad de nuevo Seguridad, más, más, más seguridad Muy bien Confianza Y también actitud 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 Esas son las tres cosas Ahí, 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 ¿ves? Actitud no hay Son tres cosas Seguridad Más seguridad Confianza Muchísima más de seguridad Claro, gracias No hay nada más Es que si ya estás seguro, estás confiado, porque no puedes estar confiado y no estás seguro Contrate un guachi No, o sea, yo sí estoy seguro de que puedo ser el personaje Y confiado Y confiado No, confiado tampoco no, porque sería como votar, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre seguro y confiado? Que seguro es que estoy seguro de mí mismo, ¿no? Ajá De lo que puedo hacer Y confiado Y confiado es que... Estás confiado de ti mismo también Ya, yo no voy a pasar, esa vaina ya lo hice, o sea, como decir, no, ya lo voy a hacer Claro ¿Y qué es mejor en estos casos, seguro o confiado? Seguro Yo creo que es el seguro Bien En sí mismo Muy bien Vamos a ver tu seguridad ¿Con cuántos chalecos en el nivel has venido? Porque es importante la seguridad Ah, he venido solo ¿Solo? ¿Cuáles han sido tus preca... Ahí está Muy bien, así, muy bien Voldemort Voldemort Agácha, te puedes pasar Voldemort 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 in the rocks Dinos con fuerza quién eres y canta, por favor Pero si también estamos tan seguros Yo soy Maluma, baby Yo soy Maluma, baby A ver, no te he correcido ¿Y por qué? Yo soy Maluma ¿Te estás riendo mientras estás diciendo el nombre? Yo soy Maluma, baby Ok, vamos de nuevo Dinos con fuerza quién eres y canta Yo soy Maluma, baby No, 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 en serio ya ¿Ya calentaste? ¿Ya está la seguridad? Muy bien Ahora sí, dinos con fuerza quién eres Y canta Yo soy Maluma, baby Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice qué burro que hacer Dice Y mamacita Mamacita, alright ¿Sí? Díselo Sabemos lo tuyo, lo tuyo Dice Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Creo que eran 40 en el parque sonal Habían dos gatos Que no se acuerda de esa noche Porque ella borró cassette Y dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar Dice Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar Qué bueno de pensar en su belleza Ahora A ver la parte Yo creo que en el concierto había miles de personas Y cuando él terminó de cantar quedaron 40 Es feo No se parece la voz Yo voy a decir que no Que no se acuerda de esa noche Que borren el cassette Y aburro cassette Ey, parcero Pues qué pasó con la imitación Dicen que... Pues que te voy a mandar al capo Puede ser otra canción también si desea Nick Respeta, oye Pues que... Pues parcero Cuando veas el casting Tú solo te vas a querer matar Brian, escúchame Es tu primera vez en tele Es normal que estés nervioso Porque tú tienes un poco de cancha Yo te recomiendo que estudies más Que en esa academia Que solamente que hace dos meses Que te quedes por lo menos dos años Tienes look Y tienes pinta para la música Así que hay que seguir estudiando Suerte Muchas gracias, Brian Gracias Gracias Yo lo bendiga Aquí también, gracias Brian Brian Que me encanta ese nombre Nunca me voy a olvidar Brian 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 ¿Cuál es su nombre? Pedro Iglesias Marín Pedro No Adelante, por favor Bienvenido al casting de Yo Soy 2016 Temporada 15 Quinto año Casting número 883.322.7 Un séptimo de persona que vino una vez En todo caso Ricardo No sé por qué Imaginé ¿Qué diría mi amigo? ¿Y acá qué haces? ¿Aolfo de Larcivinera? Qué linda muchacha ¿Qué diría Jesús de Zamora? Qué linda chica ¿Qué diría Cristian Rivero? Qué linda chica A ver A mover la colita Si no la mueves Yo voy a mover la manita A ver, a ver Eso, eso, eso Eso, eso Qué bonito No me quedé arriba con la carlota Mira, lindo Elegante Fuera pa' allá Muéveme a pedir Se parece Se parece Necesitas No me vuelvas a decir ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Director Garate Cucho ¿One Direction qué? Garate Cucho ¿Escucho? ¿Hay algún bono adicional en la apuesta si pasas? ¿Tú crees que puedas llamar a tu hermano y decirle Oye, si paso, cuánto más me das Y nos lo repartimos entre los cuatro? Lo llamo ahorita Llámalo Mi celular Espérate ¿Te imaginas un lugar creado para quienes confían en sí mismos Y en lo grande que puedan llegar a ser? Ese lugar existe Por eso estoy aquí En la Universidad Autónoma del Perú Con 13 carreras Un campus de más de 4 hectáreas Y una infraestructura de primer nivel Con laboratorios totalmente equipados Y una exigencia académica de estándares internacionales Inscríbete en la Preautónoma El inicio de clases es el 6 de junio Universidad Autónoma del Perú Vive, crece, logra ¿Cómo no recordar esas noches que me enseñaron a no rendirme? Ese esfuerzo de llegar siempre primero Demostrando de todo lo que puedo ser capaz Viviendo grandes momentos en los que aprendí a ser cada día mejor Pero en especial a confiar en mí Y lo grande que puedo llegar a ser Es aquí donde mi esfuerzo aprendió a no detenerse Universidad Autónoma del Perú Vive, crece, logra Preautónoma 6 de junio Hola Buenas noches Qué bien caracterizado Año Gallero el día de hoy al casting ¿Cuál es tu nombre? Luciano Ravenna Luciano ha venido antes, ¿no es cierto? Efectivamente ¿A qué te digo que no? Sí, sí Luciano Muy bien ¿En qué has mejorado del casting anterior a este casting? ¿Qué has dicho? Ah no, acá tengo que hacer Bueno, las cosas me fueron bien porque me vieron Y ahí sigo cantando los temas Ah, a raíz del casting ¿Te han contratado? Sí, me vieron Me vieron Muy bien Muy bien, Luciano Entonces, no se diga nada más De lo fuerte quien eres Sí, canta Yo soy Héctor Lagoa Subele esa perilla Subele esa perilla ¡Mira el rey! Ah, Ribero Qué bonito Una mezcla de Ribero con la Carlota Mira, lindo Elegal Te espera Oye Y es viernes, pues Se siente Ay Cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestro pueblo observado No existiera la creencia Ni existiera lo rotundo Cada cabeza en un mundo Hombros Ya Y todos tenemos problemas Que tienen su solución Luciano Qué rico Lucía ¿Qué haces, Jesús? Que Rosas estaba bailando ¿Qué? Estaba bailando mi amigo Rosas Quería darle un poco de orientación Nada más, Mari Voy a hacer como que no vi nada Gracias, Mari Gracias Pero todo el Perú lo va a ver Porque lo vamos a repetir Una y otra vez A ver, cámara lenta Ahí está Muy bien ¿Para qué te prestas, Pepe? ¿Para qué te prestas? Es un baile Es un baile Ven, Rosas Ven, ven No, ya Rosas no quiere Dijo una vez para probar Nomás Nuevamente La ultimita Dijo una vez Mierda, Rosas Que te ha gustado Ven para acá Nomás A Rosas Luciano ¡Ros! Yo voy a decir que sí ¿Qué? ¿Qué qué? Yo voy a decir que no Y yo voy a decir Que sí Gracias, gracias A prepararse más Tampoco te quedes dormido Sobre tus laureles A por si acaso Dios los bendiga Porque la salsa Es salsa Y el merengue Merengue Gracias, Luciano Vení a decirle tapa Saluda, Rosas Eres famoso Saluda, saluda Ahí viene, ahí viene Le gusta, le gusta Un fracaso este jurado ¿Por qué nos ponemos de acuerdo Si todo el mundo va a decirte lo contrario? Es un jurado Con opinión libre, Ricardo ¿Cómo es? Todas las utilidades Sí Voy a escribir a los Se confundió Iba a decir que no Y Carmen venía con un escote Por favor, amiga Haz algo chiquito Hermoso Voy a pintar en esta pizarra En esta mejor Ese es el efecto A veces me pongo malcriada Antes este horario Era un horario blanco Para la familia Pero desde que entró Los reyes del playback Todo ha degenerado Sí, de verdad No nos compares Con los reyes del playback Me pongo malcriada También Sí Gracias, Rivero Es tu culpa De su culpa Adelante, caballero Por favor, colóquese ahí Donde el participante anterior Ha dejado sus restos Un sticker de número Lo único que queda Del participante anterior Que fue aniquilado Por el jurado Ya lo pisó varias veces Difícil, pues Por favor, André Retira el sticker André, va André Acusado con tu mamá, Kiko Ya está Ahora, eso que ha quedado ahí Es la nueva marca De donde tienen que pararse Los participantes Así somos deficientes En esta producción Se ahorra, se ahorra Eso ¿Cuál es su nombre, caballero? One Director Garate Cucho One Direction, ¿qué? Garate Cucho ¿Escucho? A ver, despacito Sí, por favor El primero es One Direction, dijo Wander Héctor Wander Wander Como Wander Como Wander Woman Wander Héctor ¿Qué más? Garate Cucho Vamos a ponerle Todo el esfuerzo Wander Dinos con fuerza Quién eres Y canta Yo soy Picaflor de los Andes Yo soy Huancaino Por algo Conozcame bien Amigo mío Yo soy Huancaino Por algo Amo Amo su Su lapicero Como cuando yo Estaba en el colegio Que tenía mi lapicero Así, chévere Tengo un caballo Bien entrenado Mira pa'l lado Este es su orgullo Conócame hijo ¿De quién soy? Wander Chao, gracias Yo soy Huancaino Por algo Hola, hola Wow Bienvenido Qué buena caracterización ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eric Guaz Eric ¿Primera vez que vienes al casting? Segunda vez Para ser un poco más exacto Ah, entonces creo que sí te recuerdo Dinos por favor Quién eres y cántanos ¿De frente? Sí Sí, ahí va a ser mi chiste ¿Hay algo que quieras contarnos? No Ah, entonces ¿de qué te quejas? Estamos muy bien Ya pues, vamos Eso Yo soy Axel Rose She's got a smile That it seems to me Reminds me of childhood Memories Where everything Was as fresh As the bright blue sky Blue skies Ah, entonces ¿Qué te quejas? Erick, no es la imitación, pero tienes solamente hasta el momento mi voto. Vamos a ver qué dicen mis compañeros. No. Muchas gracias. Erick, Erick, tienes mucha energía. Estás bien, ¿ah? Estás bien. Estás entonado, tienes energía. Tienes presencia y de repente es otro el personaje. No es el timbreo. Yo creo que más que todo puede haber sido de repente Cam Sanchez. He estado con presentaciones todas estas semanas. ¡Ah! Gracias. Suerte. Gracias, Erick. Gracias, Erick. Chao, Erick. Latina y Yo Soy presentan El Pueblo de Yo Soy con las actuaciones de Mari Carmen Marín. Como Mari Carmen Marín. Ricardo Morán, como Ricardo Morán. Y Katia Palma, como Katia Palma. Buenas tardes, yo, Chifa. Hola. Dame el Chifa. ¡Qué rico! ¡Qué rico, Chifita! Sí, ya. Dame el plato, papá. No tengo. ¿Cómo que no? Ricardo. Sí, chicas. ¿Quiere Chifa? Sí, qué rico. Gracias, me encantaría. Vamos a jugar a Gracias por el Chifa para ver quién lo paga. Es lo más justo. Buenísimo. Yo propongo el juego esta vez. Ya. Ya. Ok. El que diga peor hola en inglés, pierde. Ya. Dale, Katia. Hello. Mari. Hello. Hello. Perdiste. Gracias por el Chifa. ¡Sodio! Mari Carmen, Mari Carmen. Hola. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Muy, muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fanny Sánchez. Fanny. Fanny, cuéntame. ¿Cómo así te animaste a venir al casting? Dijiste, voy, te animaron, la familia, los amigos. Yo vine el domingo pasado por una cuestión de mi pequeña. Llegué muy tarde acá y me regresé. Entonces, por cuestiones de mi pareja me dicen, no vayas, ¿no? ¿Qué vas a pasar tú? O sea, me ha desanimado total. Y para esta semana yo ya me planeé un... ¿Te divorciaste? Entonces, utilicé mi inteligencia y el día de ayer yo, este, le... Me molesté con él. Me molesté con él. Ahí está. Mándalo fuera. Así debe ser. Marqueado. 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 Dignidad. Hoy, bien madrugadito, me levanté, hice comida, todo. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a mi amiga Carmen. Si vas por ahí, ahí me vas a encontrar. No le he dicho que yo venía acá al casting porque la vez pasada me desanimó. Me dijo muchas cosas y... Pero no te creo. ¿Y por qué pasa eso? Justo hablábamos el otro día de eso. Y esta es una secuencia que siempre vamos a tocar en nuestro bloque Hermana, Amiga y Mujer. Gracias. Empezamos primero con las palmas del público. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sintonizar. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Bienvenidas. Y efectivamente nos encontramos el día de hoy con Fanny que ha venido a visitarnos a nuestro microprograma. A contarnos una historia, una historia por la que quizás tú estás pasando, de repente en algún momento nosotras también. Sí. O cualquier mujer que está viendo en este momento el programa. Cuéntanos brevemente, Fanny, ¿qué es lo que ha pasado? Nos contabas brevemente, nos contabas un poquito que habías llegado al casting, pero antes de eso, ¿qué te había dicho tu esposo o tu pareja? El día sábado anterior, porque yo vine un domingo, le digo mañana voy a ir al casting de Yo Soy. Pero específicamente, ¿qué fue lo que te dijo? Me dijo, no, 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 no vayas, no vayas, vas a ser ahí. Sí, escúchame, y en ese momento, por favor, es nuestra recuencia. Y entonces, él salió de la casa y yo no tenía con quién dejar a mí. No, pero espérate un ratito, puede ser que te diga no vayas, porque necesito que, por favor, hoy te quedes ahí, familia, o con la bebé, o yo voy a salir porque me salió tal trabajito. ¿Por qué te dijo que no vayas? O te dijo, no tienes talento, ni vayas. Antes de que Fanny continúe, se abren nuestras líneas para que usted mande sus tweets. Este es el caso de Fanny. Arroba Maricarmen Marín. Arroba Katia Palmarín. ¿Todos los consejos serán leídos para ustedes? Por supuesto. Qué lindo bloque. Arroba Ricardo Morán. Arroba Carloscho de Moda. Arroba Jesús Salza Morán. Arroba Adolfo Aguilar de Chica. Fanny, entonces... Tu Twitter. Arroba Steffi 2528. Muy bien. Perdóname, hermana, queremos hacer un pequeño break para decirle que a toda la gente que está a nuestro costado no se meta, es nuestro bloque. Muchas gracias, Fanny. ¿Qué fue lo que te dijo? Que simplemente no pasaría, que venía a ser el ridículo acá y, o sea, me sentí muy, muy mal esa vez, pero yo igual... Y le dijiste algo, conversaste con él y le dijiste... Descargué a mi hija en la vecina y yo me vine y llegué tarde. Esa es la realidad que me pasó, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hija? Caso de la vida real, ¿ah? Dos añitos tienes, muy dependiente aún todavía. Fanny, pero cuando él te dijo eso, ahorita vamos a tocar el caso de la niña, pero... Cuando él te dijo eso, tú simplemente guardaste eso y te quedaste con esa angustia, con esa tristeza, con esa pena, porque imagínate, es la persona que tú quieres, que tú elegiste para que sea tu compañero. Pero debe ser muy triste que alguien te diga una cosa así. ¿Tú te sentaste y le dijiste, mira, lo que me estás diciendo a mí me hace sentir de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, o simplemente te quedaste callada y no dijiste nada? No le dije nada. Ese es el problema. Y yo me quedé a llorar un rato y luego me pasó, pero yo dije, de cualquier forma, yo voy a ir al casting. No, ningún obstáculo a mí me puede opacar. Muy bien, esa es la idea, Fanny, de que lo que queremos las mujeres y queremos hacerlo realidad, no hay ningún hombre que pueda impedir eso. Lo ha dicho nuestra amiga Silvia Pinal, muy brevemente, ha hablado, así que ese consejo. Ahora, lo importante es la pregunta del millón. Me siento a ver, Tortilla. ¿Amas a tu pareja? Sí. Lo dudo. Muy bien. Pero vamos a entrar en ese detalle. Gracias, licenciada. Lo que sucede es que si ama o no a su pareja no está en cuestión. Lo que está en cuestión es la actitud. Porque ¿qué es lo que sucede? Si alguien, tu esposo, tu novio, tu enamorado, te dice algo como le ha pasado a Fanny, efectivamente, ¿cómo te sientes como mujer? Frustrada. Frustrada. Herida. Triste, herida. Entonces, ¿qué va sucediendo? Vas llenando resentimientos, penas, cólera. Y llega un momento en el que ya actúas de cólera. Un poquito está aburrido la edición de hoy. De hecho, Dale lo cortan. Dale lo cortan. No, está un poquito aburrido esa secuencia. Amiga, mujer. Es una amiga mujer. Debíamos crear una, ¿no? Debíamos crear una. Y no importa. Yo le voy a engañar y le voy a decir que estoy en la casa de la amiga, pero me estoy viniendo al casa. O batería amigo hombre. Batería amigo pata. Batería amigo varón. Lo que tendría que haber pasado es que tú converses con él, le digas lo que estás sintiendo. Si tú tienes un problema en ese programa. De músculo. Para que él recapacite y se dé cuenta de que esa no es la forma de darte un comentario. Es por esa fanning. Por favor, más bajito. Sí, más bajito, por favor. Batería, si tienes un problema. Amigo, si tienes una incomodidad en casa. Varón, si tienes algún rollo personal. Habla con ellos, pues yo soy c*****. Tenemos el consejo para ti, Fanny. Y no solamente para ti, sino para todas aquellas mujeres. Las que están pasando por algo igual. Sí. Fanny, tú que eres una mujer de los dos mil y te valoras si te quieres, no dejes que nadie frustre tus sueños. Aquí tenemos el otro consejo. Sigue, pues, ¿no? Sigue, está. No, no, hermano, como reloj de arena, no. Fíjame para rato esto. ¿Tienes un evento de repente? Tengo un evento, tengo un evento aquí por Villa. En Caraballo y vuelvo. En este momento. Es su momento, es su momento, es su momento. No le quites el portavoz. No le quites su momento. Para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento, no permitas que nada ni nadie, aquí, ojo, estamos generalizando, que nada y que nadie. Y ese es el esposo. La esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa. Hombre, mujer, no permitas que nada ni nadie triunque tus sueños. Pero no, acá dice bien clarito, pero no. No dice nada, no dice nada. Sí dice. Es que son letras mágicas. Obvio, de consejos. Aquí dice bien clarita que no actúes de revancha. ¿Qué quiere decir eso? Que enfrentes a la persona que te da ese comentario. Que no digas. Katia, un remate gracioso. Me está diciendo esto, voy a hacer lo otro. Katia, un chiste. No levantan del aire. No, con cólera no. Quiere que. Muchas gracias, fan. Un chistecito para que cierren. Valórate, vamos a cantar la canción de Hermana Mujer. Silencio, vamos a hacer la canción final. Necesitamos que todos nos acompañen. ¿Vos aplaudan todos? Todos. Pa, 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 pa. Hermana, amiga y mujer. Quierete. Clórate. Amate. Anímate. Sé. De ti. Despiértate. No logramos. Muy bien, Fanny. Un éxito, hermana, amiga, mujer. Es una salvada. Nosotros nos sentimos felices con estos resultados. Estoy muy cumplido. Más bien habla con la gente de tu radio. Para cualquier cosa nos llamen. Muy bien, Fanny. Vamos a tener un microprograma en el medio de tu programa. Fanny, con mucho optimismo, dinos quién eres y canta. Yo soy Miriam Hernández. Eres todo para mí. Eres mi talla perfecta. Eres la luz de mis sueños. Yo quisiera decirte mil cosas. Y yo quiero decirlo cantando. Eres distinto y me gustas. Eres tan tierno y me gustas. Eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero. Y yo quiero decirlo cantando. Eres único y me gustas. Fanny. Eres tan tierno y me gustas. Fanny. A veces nuestras parejas pueden tener razón. ¿Qué? No, 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 no. No podés, Ricardo. No podés decir eso. No podés. Después todo este espíritu. No podés decir eso. No podemos decir eso. No podés decir eso. No se puede. A veces. ¿Qué llamaste primero? A veces. A veces. Hay algo que llamaste. Ahora, si no puedes decir eso, ¿qué van a decir? Porque están comprometidas. Después de tantos consejos, yo creo que están comprometidas. Es una lucha entre la parte profesional y la parte sentimental, emocional. Carlunchito, pero mira, te voy a contar algo. Te voy a decir algo. No, a mí no me cuentes nada. Ella tiene que decir algo. Se la devolvió. Trátame con amor. Yo tengo que decir. Nosotros somos los mejores amigos desde hace muchísimos años. Somos de palabra, somos de palabra. Ya voté, voté, voté. Mi querida Fanny, quiero decirte lo siguiente. Efectivamente, cantas muy bonito. No es la imitación exacta de Miriam Hernández, pero no quiero que te desanimes con eso, porque me parece muy importante que hayas venido acá para escuchar el veredicto del jurado y que te diga que efectivamente cantas y que tienes talento. Que no es la imitación exacta a Miriam Hernández, lamentablemente no lo es, pero tú tienes mucho futuro si tú misma trabajas en el talento que tienes. Así que toda la suerte del mundo, así como has venido ahora a luchar por tus sueños, estoy segura de que vas a salir y vas a seguir haciéndolo. Entonces, felicidades. Me encanta que hayas venido. Me ha encantado conocerte, conocer tu historia y decirte todos los ánimos del mundo para que te vaya súper bien. Lamentablemente, Miriam Hernández no es, pero tú tienes mucho talento. ¡Buenas! ¡Pásame la fa! ¡Fa! ¡Pásame la ni! ¡Ni! ¿Qué dice? ¡Falice! ¡Mermelada! ¡Un helado! ¡Alta! ¡Señor heladero! Yo quiero un helado. Yo quiero uno de hielo. Yo quiero uno de crema. A ver, ¿qué helado tiene? ¡Hola! Buenas tardes, sí. ¿Tiene unos bombones? Sí, hay. Ya, unos bombones. Acá están. ¿Tú qué quieres? Yo quiero un bebé. ¿Un bebé? ¿De cuántos meses? ¿Cuál es el animal que está en los árboles? Es chiquito. Bonito. Y chía. Perdí. La que pega con la rodilla. ¡Oh! Ajá. Muy bien, nuestra nueva secuencia, fracasos. No, ya, claro, ya, fracasos, fracasos. Ay, hay que contar cosas porque... Fracasos, tan solo fracasos. Fracasos. Fracasos, tan solo fracasos. Tu fracasos. Fracasos, fracasos. Mi fracasos. Fracasos, fracasos. Nuestros fracasos. Tan solo fracasos hay entre los tres. No todo es color de rosa. No todo es color... Sigamos, sigamos, ¿no? No todo es color de rosa. Y estoy segura de que ustedes, como nosotros también... Te cortaste, María. Hay que seguir. Estamos grabando. Cuesta el casete. Casi cuesta. Todos... Nada es color de rosa. Nada es color de rosa. Y todos tenemos fracasos. Esos fracasos que en algún momento nos han hecho caer en el hoy. Que de repente tú te has puesto triste. ¿Cuál es su nombre? Pedro Iglesias Marín. ¡Ve! ¡No! Adelante, por favor. Bienvenido al casting de Yo Soy 2016, temporada 15, quinto año. Casting número 883.322.7. Hubo un séptimo de persona que vino una vez. En todo caso... Me están mordiendo el labio, Ricardo. ¿Qué diría mi amigo? Y acá, ¿qué haces? ¿Aolfo Adelar, si viniera? Qué linda muchacha. ¿Qué diría Jesús en Zamora? Qué linda chica. ¿Qué diría Cristian Rivero? Qué linda chica. Qué linda chica. A ver. A mover la colita. Si no la mueves, yo voy a poner la manita. A ver, a ver. Eso, eso, eso. Eso, eso. Muéveme a pedir. Se parece. Se parece. Necesitas, no me vuelvas a decir. ¿Hay algún bono adicional en la apuesta si pasas? ¿Tú crees que puedas llamar? Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. ¿Tu nombre? Renzo. ¿Qué edad? 18. ¿Qué has estudiado? ¿En qué colegio has estudiado? En Luciana. ¿Y qué vas a hacer por la vida? Cantar. Cantar, simplemente cantar. ¿Por qué? Porque me gusta, es mi pasión y es lo que más... ¿A qué artista te pareces, Renzo? A Daniel Azo. Ya. A Daniel Azo. Muy bien. Renzo, entonces no se diga más. Estamos ansiosos, mirarnos las caras por saber y escucharte. Dino fuerte, ¿quién eres? Y canta. Yo soy Daniel Azo. Si no me hablas, igual te puedo escuchar. Si no entiendes, yo te lo puedo aclarar. Vuelveme a pedir. ¿De qué se parece? Se parece. Necesitas no me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad. Vuelveme a pedir que me vaya y que regrese si me quieres. Díganle que sí de una vez. Ya está. Que vigila si mis pasos vuelven a... El colito. Coro, 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 coro. ¿Coro? Al coro, va, va, sí, sí. Si no me hablas, igual te puedo escuchar. Si no entiendes, yo te lo puedo aclarar. Si no hay tiempo en tu camino, no me animo a vivir otra verdad. Si no es contigo. Renzo. Renzo, te felicito. Cantas muy bonito. Y sí, efectivamente, tu voz es muy distinta cuando hablas a que cuando cantas. ¿Cuándo? En el coro nos hemos desafinado, nos ha faltado un poquito. Yo voy a decir que no. ¡No! ¡Sí, es igual! Tenemos un no de parte de Maricarmen Marín. Falta la opinión de Katia Palma. Qué bien, qué lindo, qué caballero, te amo por eso. Yo voy a decir que sí. Tienes un no de Maricarmen Marín, tienes un sí de Katia Palma. Y tengo que decir que a mí también me parece lo mismo que Maricarmen en el sentido de que hay cosas que trabajar allí. Pero a diferencia de ella, que es mala... Yo voy a decir que sí. Bienvenido a la siguiente ronda. ¡Eso! ¡Muy bien! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Buena! ¡Buena! Muchas gracias. Gracias a todos. ¿A todos? No, a los tres nomás, Renzo. Gracias a los tres. Gracias. ¡Vaya nomás, cadete! Es maldito, ¿ah? Claro que es igualito, si es la grabación que echó de él. ¡Vamos! ¡Igualito al cantante, güey! ¡Qué malcriado! ¡Buena! Cuando nos traen de vuelta a un conductor de verdad, en vez de traer acá el suplente. ¡Qué horrible! Traigan a Medimbu. ¿Qué ha hecho de traigan a Medimbu? Acá, acá atrás, acá atrás, Jesús. ¡Saquen ese gordo! Sí, sí. Yo trabajo más barato. ¡Saquen! ¡Saquen ese! Así es como está desarrollando el piso a todos. Malogrando el mercado, bajando los precios. ¡Saquen ese cachetón! Esa foto de hace 30 años. Cuando está en colegio. ¡Qué guapa! ¿Te das? Sí. ¿Y ahora? También. Con esa pijama no sea. Es una pijamita para la casa. ¿Y así te ves tu novio? Qué asco Nadie dice nada de tu Pikachu ¿Así te ves tu novio? No, porque el spa es diferente, Escalata Por delante es una frenela Pero es un Pikachu por delante Y por detrás no tiene nada Absolutamente nada ¿Quieren me romper? No Como están pidiendo ya Lo que piden es que lo voy ¿Quién es ese? ¿Aquí no me navides? ¿Aquí no me navides? Ahí recién me puedo dar cuenta Ahí recién Porque como te veo todos los días Entonces el cambio no se nota No se nota si estamos más gorditos Más viejitos, no se nota Pero ahora viendo el video Y viéndote, tío En este momento Claro, dice, wow Wow Valió la pena Valió la pena Caballero, bienvenido al casting Yo soy 2016, temporada 15 Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos Juan Carlos ¿Primera vez que vienes a un casting? No, ya vine anteriormente en Arequipa Ajá Estuve ahí ¿Ya vine directamente a Arequipa o vives acá? No, no, vine a Arequipa ¿Vives en Arequipa? Sí ¿Qué haces en Arequipa? Cuéntanos Bueno ¿Te dedicas a la música? Hago presentaciones, algunas Arequipa es un mercado de mucho rock, ¿no? Sí, Arequipa Siempre, cada bar que vas Siempre hay orquestitas o grupos musicales Que siempre están tocando covers Siempre, cada vez que voy a Arequipa Siempre hay esta movida ¿Tú te dedicas a eso? Sí, participamos realmente Lo que pasa es que es un poco complicado Hacer rock Hay mucho talento Exacto, hay bastante talento Me imagino Más que todo es un tema de hobby En muchos casos, ¿no? Muy bien, Juan Carlos Suerte en tu casting Dinos fuerte quién eres y canta Yo soy Andrés Calamaro No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Juanca, sorry que te corte ¿Tendrás una canción un poco más popular? A ver, va, confé Juanca, disculpa que te interrumpa Tendrás otra canción un poco más popular Como por ejemplo mi canción Flaca, una cosa así Entre no me olvides Me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad Suerte que te cortes Juanca Tendrás, no mentira Juan Carlos, me gustó Me ha gustado tu casting Me ha gustado la presentación Gracias Hay que ajustar un poquito La voz se te va Por imitar tanto se te va Yo voy a decir que sí Gracias Yo también voy a decir que sí A mí no me cabía ninguna duda Desde la primera canción Bienvenido a la siguiente ronda Gracias Flaca Me la tienes que dedicar Definitivamente Sí Ya soy tanto que me vas a dedicar Pero que también Le sirva de ejemplo A la gente que está en la cola No se paren acá A cantar la canción Más moncelenta y aburrida No queremos que baje el rating Vengan y canten el hit La más comercial Eso es lo que queremos Comercial ¿Y por qué tú no eres Un poquito más divertido también? Porque para eso está Katia ¿Tú no eres qué? Payaso No, 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 no Y es Clau Adelante por favor Bienvenido al casting de Yo Soy 2016 Temporada 15 Quinto año Casting número 883.322.7 Hubo un séptimo de persona Que vino una vez En todo caso Díganos cuál es su nombre Buenas tardes Mi nombre es José Saavedra Don José Saavedra ¿Se dedica a la música? No, aficionado Es aficionado ¿Dónde canta? ¿En karaoke? ¿En reuniones familiares? Karaoke ¿En reuniones familiares? Sí Justo ¿Quién lo ha motivado A venir al casting? Bueno Yo vine la primera temporada Ah, ¿hace cinco años? Ajá Pero no pasé el filtro Ese es Jurassic Yo Soy Proto Proto Yo Soy No, pasé el filtro Yo soy AC AC Y bueno, de nuevo estoy acá Haciendo lo que más quiero Muy bien Me da mucho gusto eso Díganos quién es Y Cande Yo Soy Mar Anthony Con tres gotitas de Kike Suero Confe Ese es para que te suelten los nervios Estás muy nervioso Estás así más Más duro que Que Parque de Banque No Vamos con fe Jorge José Coco Pepe Claro, no Luchito ya Luchito Para los amigos ¡Papacito! De repente te da ¿Aida? Por volverme a buscar No creo Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Y no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por romper a llorar Quien decir que en verdad Me pudiste olvidar Pero se te pasó Eso, eso No se me va a pasar por alto Le digo Eso no se me va a pasar Yo quedé igual que tú Sí, no para No para Sí, igual es finoso Acá viene, Ricardo Viva, viva Viva, viva Salió 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 Marta, por favor José Bueno, se puede cambiar así Estuvo hermoso José 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 Otra dice José, nos falta muchísima técnica de canto No hay parecido de voz No hay parecido físico Y lo más importante es que Marc Anthony canta Y tú Hoy en día No Así que voy a decirte que no Gracias, José Vamos a seguir 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 Pero en un lugar donde no lo escuchemos Practicando Ácido Adelante, adelante Adelante, por favor Buenas tardes, señor Alcurado Caballero, cuánta elegancia ¿Cuál es su nombre? Gracias Gracias Luis Espinosa Tarazona ¿Cómo? Luis Espinosa Tarazona Luis, bienvenido a este casting ¿Primera vez? Muchas gracias, sí, primera vez Primera vez ¿Quién te motivó a venir? Bueno, la familia La familia, los amigos Muy bien ¿Y el cantante que viene es imitar a Rusa Lentes? Exacto, sí Muy bien, Luis Dino Fuerte, ¿quién eres? Y canta Yo soy Pico y su grupo Caricia Luis, pon a menos limitación Falta ensayar un poquito Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, Luisito Gracias, Luisito ¿Y qué te ayudó a estar un poco más flaco? ¿Eres más angelito con algunas cosas? ¿Cómo que? Por ejemplo, ahora producimos más programas Ah, muy bien Y podemos mover más rápido de un set a otro set A supervisar Muy bien ¿Sales a patinar? No Porque tienes un poquito bien bonito Ricardo ¿Qué? Por favor, no puedo Estamos en confianza ¿Acaso alguien nos escucha? No me puedo imaginar tú dándole ese comentario a él Pero es un piropo bonito Es como te digan, ¿qué lindos ojos tienes? Ay, no, es diferente ¿Qué lindos ojos tienes con lo que acabas de decir? ¿Sales a patinar porque tienes un potito muy bonito? Gracias, por favor, muéstralo No, de ninguna manera Ay, ya Porque yo normalmente puedo bajar ¡No! Por favor, mira que se baja el rey Se me cae la leggings Ya, ahora sigo Adelante, por favor, con el siguiente participante Muy bien, bienvenido Cara conocida ¿Cuál es su nombre? Pedro Iglesias Marín Pe... Oh, algún... Mira ¿Algún vínculo con la señorita Marín? No Nada Marín Aunque se parecen un poco, ¿ah? A ver Ahí, ajá En el perfil Ahí está Sonríe Sonríe Ahí está Se parecen, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Podemos hacer así en pantalla cortada o no? ¿Puede hacer o no, señor director? ¿Sí? Ya, bacán Mara mañana Muy bien Pedrito Has venido totalmente caracterizado Apretadito Casi con el personaje ¿Hace cuánto tiempo imitas a Juan Gabriel? La verdad que el año pasado empecé a imitar Vine al casting de Yo Soy Ajá Hoy estoy nuevamente aquí presente Para poder demostrar mi talento Perfecto Muy bien, Pedro Dino Fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Juan Gabriel Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice mal Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Pero lo estoy pagando Pero que seas muy feliz Pero que todos ustedes Sean muy felices Mientras que yo Te sigo amando Pedro 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 Marín Yo voy a decir que sí Gracias A mí también me gustó Interpretación Pedro Marín Marín De Doping Way Yo también voy a decir que sí Gracias Tienes tres sí Bienvenido a la siguiente ronda Pedro Eso ¿Lo decido para quién fue? Para los tres Muchas gracias De nada Croqueto Gracias mis amores Por cantar mis canciones Muchas gracias Ok De nada Juan Gabriel A ver A ver Bienvenida Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero Basta Silencio Pueblo de Yo Soy Silencio Quiero que seas consciente De lo que estás causando Y al hoyo negro De perversión Al que has entrado Porque todos estos caballeros Que están detrás de las cámaras No la ven hace meses Entonces Por favor Entiende De dónde vienen estos señores ¿No es cierto? Vamos a obviar Todo este tipo de comentarios Porque todos los señores Que están aquí Son señores Casados Comprometidos De familias Solteros Hijos Tienen hijos Y los vamos a echar Con nombre y apellido Si dicen algo en cámara Ajá Y vamos a hablar A la formalidad Porque acá somos No digas tu nombre real Ni des tus datos Ni teléfono Ni le pasas el face A nadie aquí Ok Muy bien No se preocupen ¿Cuál es tu nombre? Débora 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 qué Cállense ¿Apellido? No, no, no No digas Débora qué Te van a sacar el face No, no, no Débora qué Te dije Desde el colegio Me pasé a Débora me Ay, no, no ¿Qué? Así Débora me otra vez Débora me otra vez Si lees Que somos en un En casi totalmente De serio Acá se le respeta El participante ¿Desde cuándo? Desde siempre No, ya está Débora Débora, hola Ay, perdón Ricardo, continúa ¿De dónde vienes, Débora? De San Juan de Miraflores Muy bien ¿Te dedicas profesionalmente a la música? No, estoy estudiando en la universidad Estoy en mi primer ciclo en música ¿A qué hora vas? Muy bien Y aparte también es su gestión en una escuela de artes escénicas Muy bien Muy bien ¿Cuánto tiempo has preparado esta imitación que nos vas a presentar el día de hoy? Ya como dos meses Muy bien ¿Quién te ha motivado a venir a esta audición? Bueno, mis amigos, mis padres sobre todo que me apoyan incondicionalmente Y yo también No tiene novia, no tiene novia No, no tengo novia No tiene novia Ay, verdad Perdóname, perdóneme, perdóneme No, ahora sí Tengo novia, estoy comprometida Tengo tres hijos No, no ¿Quién está? Muy bien, Débora Es momento de que te escuchemos Dinos con fuerza quién eres Y canta Yo soy Yajaira Plasencia Me está mordiendo el labio, Ricardo ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar Cansado de tanto esperar un poco de paz En guerras de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré Como amé un día Débora 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 de mi corazón Lo siento, yo voy a dar uno como respuesta Oye, mala 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 es mala Envidiosa Picona 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 Bueno Creo que nos ha ganado un poco la emoción Hay que concentrarnos un poco más Estás imitando a un artista que canta Que tiene una voz muy particular Y que tiene movimientos corporales Muy definidos Que todos conocemos Porque es un valor importante En su vida artística Digamos, su baile Sus movimientos Su voz Su interpretación Y creo que Cantas Bailas Pero no estás imitándola Por eso lamentablemente Yo voy a dar el no Pero Mi Mi respuesta no es la única Está aquí Ricardo Y está aquí también Katia Y van A darte cada uno su respuesta Picona Por favor Picona Te hubiera encantado a los 20 años ser como ella A ti Yo ya fui Me engordé Bueno Y sabes que sucede Que en el programa En el programa de la banda Tenía Tenía yo A son tentación Y ahí estaba Yajaira Entonces Las he visto de muy cerquita Y he visto como trabajan Y los movimientos Y como estudiaban Todo Entonces Es muy fácil para mí Darme cuenta Si no Si no me encantaría De verdad Si hay más Yajairas Que vengan aquí Todas van a ser Súper bien recibidas Y no dudo En verdad Que hagas un buen Buen trabajo Más adelante Te noté Yo estoy seguro Que podría sacarla Pero creo que Hay más chamba Que poner ahí Más sencillo ¿Qué quiere decir eso a usted? Débora Sí Yo te recomendaría Que con todo lo que te hemos dicho Estudies mejor A la artista Que quieres imitar En este caso Yajaira Y regreses Aquí vamos a estar Nosotros esperándote Por lo menos 15 años No, no Es un picón No le das caso Diana es el potencial Para hacerlo Tiene mi bata Y si era así De recogerla seguramente No Ah, vivo es este Ya No No quiere Me da miedo Es muy mayor para mí Es realmente Muy cierto Lo que has dicho Me he puesto a pelo dos veces Parezco súper joven Siento como me curo Hace frío Eso es, caballero Ya Adolfo Ya Adolfo Sí Muchas gracias Débora Ok, eso es Muchas gracias Suerte Te esperamos para la próxima Sí Ok Buenas Gracias Gracias ¿Cómo eras cuando tenías 20 años? Cuéntame Era cachetoncita Yo te conocí ¿Te acuerdas? Sí Es verdad ¿Cuánto estabas en el otro lado? En el otro lado, ¿no? 20 no, tenía más 22 Más 23 Mucho más 30 Pero eso ha sido hace 20 años O sea, ¿cuántos tienes ahora? Sí, pero tengo 60 No se da cuenta 60 años Pero estoy como de 30 Cinco años Cinco años Cinco años Wow, me parece que hubiera sido Más ¿No es cierto? Mira, en los cinco años ¿Cómo cambiamos? Caballero, bienvenido Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien ¿Cuál es su nombre? Sí ¿Cuánto tiempo te has demorado en preparar tu personaje? Ya era un año más o menos Un año de preparación Más o menos Más o menos Muy bien, Guillermo Me da mucha curiosidad Eh, ¿a quién vienes a imitar? A ver, ¿a Cachuca? Me parezco, pero no ¿No? ¿Es peruano el artista que vas a imitar? No No es peruano ¿Tiene el mismo nombre que el tuyo? Así es Ya saben, ¿no? ¿Davila? Sí ¿Cómo? ¿Y por qué lo asociaste? Porque ha venido antes ¿No es cierto? Por supuesto Claro Lo tengo en la mente Pero despierta Así, ¿no? Guillermo, bueno A ver, pues Dinos quién eres y canta Eso ha sido Una maldad, Mari Carmen No sé si más me ha olvidado que lo probara O que el comentario de Mari Carmen Es que si me... El retorno de Maldicarmen del mal Guillermito Toda la suerte del mundo Es que físicamente no nos parecemos Y te lo deben haber dicho Así es, sí Entonces tiene mucho que ver Todo lo que hagas ahora Todo tu desempeño Vocal, corporal En el escenario Para que nos puedas convencer No solamente nosotros Al público también Así que Dinos quién eres y cántanos Yo soy Guillermo Dávila Esa es otra pista No es la pista Es otra pista Es otra... Momento Dice que es otra pista Sin pensarlo dos veces era La anterior era Jesús En el amor Pero disculpen a todo el público Presente Ya no hay nada que hablar Todo está dicho ¿Qué chévere Tiene un Guillermo Dávila, ¿no? Tan solo una cosa más Tú sabes Curiosidad De perdedor ¿Por qué te enamoraste De él? Del que ahora Sentirá pena Por mí Dios Qué hermosa Tenis Que me provoca Violarte De amor Es mi vida La que está En tus manos No ves Es mi vida Que mueve Si te vas Junto a él Es mi vida En tus ojos Que te gritan Que no Diría que no Que no existe más nada Con mucha pena Honestamente Tu hombre soy yo Sin pensarlo Dos veces La empujé a la pared Te arranqué el vestido Y la llené De amor Sin pensarlo Ay, en algo Parecido al timbre Pero has tenido Mucha desafinación Yo voy a decir que no Guillermo Y justamente Era un poquito Lo que te decía Para convencernos Creo que tenías Que haber hecho Un poco más De movimientos Y todo Te has quedado Paradito ahí Entiendo que pueden ser Un poco los nervios Y efectivamente Estoy de acuerdo Con lo que dice Ricardo Por varios Tramos de la canción Hemos estado desafinados Así que yo también Voy a decir que no Qué pena Guillermo A mí sí me ha gustado Yo hubiera dicho Que sí En verdad Con algunos Retoques por ahí De todas maneras Pero también coincido Con Ricardo Y Mari Carmen Yo creo que para la próxima Un poco más preparado Creo que podría ser Un casting Pero Súper mejor Bueno Esta vez te convence en ti La última vez Convencí a Mari Carmen Ajá Pero que a la próxima Comienza Ricardo A los tres Juntos De hecho eso sí Claro Gracias Guillermo Suerte Muchas gracias No a ti Suerte Le pongo a pintarte Y no lo consigo Todos cantaron ¿No? Tecnología de pura Punta Hermana Amiga Mujer Dignidad Vamos con el primer caso Adelante Regresamos del caso Me iba a ir al baño No, no vayas Se va a durar el water Venga Muy bien Muy bien Tenemos el caso Que ha llegado Desde Francia Nos dicen Desde Francia Una peruana Que vive en Francia Adelante Sí, por supuesto Acá El chancho Nos va a parir un caso Uff Después hace el chanchito El chanchito La fortuna Muy bien ¿Qué nos dice el chanchito? El chanchito nos dice Me llevo contando con el chanchito ¿Qué dice así? Estimadas hermanas Amigas y mujeres Tengo un grave problema Creo que mi abuela Está enamorada De mi novio Siempre pensé Que le caía bien Pero las cosas Es grave Mi abuela Se maquilla Antes de que llegue Se ha comprado Una peluca nueva Y hasta se ilustró Los dientes falsos El otro día Me pidió Mi wonder bra ¿Qué es wonder bra? Eso pues No sé qué hacer Lo alimenta más que a mí Y desde que mi novio Probó su hollón de frijoles Con carne Tengo miedo Que realmente me lo quite Ayúdenme Bueno Vamos directo al caso Ella piensa Que La abuela está enamorada De novio Está enamorada de novio Porque se arregló Pero no quiere decir Que sea verdad De repente Solo está en su cabeza Claro Tu abuela ya pasó cosas Y cosas peores Y ya vivió Y ya experimentó Claro Puede ser hasta su nieto Y lo que ella quizás Está haciendo Es arreglarse Ponerse bonita Para poder recibirlo ¿No? Y para que Y para que todo esté bien Es tan amable De cocinarles encima Qué paja Yo creo que no debería De pensar así O sí No sé Porque Ya la abuela también Me llama ñosa Porque siempre que va El chico Le prepara frijoles Eso casualidad ¿No te das cuenta? ¿Tú crees que las personas Que preparan frijoles Son mañosas? Sí ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si ¿Qué pasa? Ponte en el caso ¿No? ¿Qué pasa si la abuela Prepara otro tipo de comida? No nos pongamos en otros casos Porque tenemos que darle La solución a ese caso ¿Y sabes cuál es la solución? ¿Cuál? Es una solución muy viable Vamos a regalarte Me está comunicando aquí El equipo de producción Vamos a regalarte Un juego de ollas Para que tú misma Le hagas los frijoles A tu enamorado Y así ya no tengas Que estar criticando A la abuela Con su comida A ver si te lo remuevan bien Este ha sido el regalo De hermana, amiga y mujer Y tenemos una canción Sí Hablando, ¿eh? Los frijoles Ah, mira qué lindo Maestro, pónganos Este como canción De niños Para que sea educativo Si tú quieres Comer muchos frijoles ¿Frijoles? ¿Frijoles? Panamito Payares Y garbanzos Payares Panamito Y garbanzos Este ¿Puedes cantar bien? No te quedes Con las ganas No te quedes Con las ganas No te quedes De las ganas Del frijol Muchas gracias Qué lindo, ¿eh? Con nosotros Hasta la próxima Hola, hola, hola Ajá Hola, hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo está, caballero? ¿Cuál es su nombre? Jorge Fuera esos nervios Jorjito Te hemos estado Esperando Todo el día Si no nos vamos Es por ti Para que puedas Demostrar todo tu talento Jorge Dinos quién eres Y cántanos Yo soy Alpris Chicos Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco Se quiere romper Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco Se quiere encender Mami, yo te robo Y no pasa nada Tu novio es un bobo Él no va a hacer nada Si te pillo por la calle Dice Si te pillo por la disco Dice Si te pillo por el área Dice Jorge Jorge Hace unos meses Unos vecinos míos Tuvieron una fiesta Y Y Contrataron un sistema De karaoke Esos que van a las casas Y cantaron Y muchos de ellos Gente Que probablemente No se ganaba la vida Como cantante Ni se la ganaría nunca Sonaba mucho mejor Que esto Este Yo voy a decir Que no Corrom No Corrom ¿Algunas palabras? El Acedo Rayatonera del Perú Eh Si te escucho a ti Jorge No escucho al personaje Voy a decir que no Son los nervios Que estoy un poco nerviosa Es la primera vez Que estoy aquí para Te esperamos La próxima vez Sin nervios Jorge Gracias Jorge Gracias por venir Gracias Suerte De hecho Podríamos llamar A uno de los vecinos ¿No te invitaron Al karaoke? Gracias a Dios No ¿Te hubiera gustado? No Odio el karaoke Tener nuevos amigos Odio tener nuevos amigos también ¿Cuántos amigos tienes en tu Facebook? Yo he construido mi vida Con una serie de muros Que me aíslan de la sociedad Y eso me hace cada vez más feliz Oh ¿Y nosotros estamos dentro de tus muros? Ustedes pueden entrar y salir cuando quieran Hola mis cuates Mi nombre es Ana Paola Tengo 33 años Y vengo del rico Chin pum Callao Me animé a venir a ese casting Porque mi hermano Me hizo una apuesta Y bueno Acá estoy Porque business Son business He venido a imitar A una artista Que está completamente loca Como yo Así que jurado Agárrense Porque ahí voy Porque yo soy Gloria Trevi Trevi Hola Pero qué colorida es esa muchacha Un poquito Un poquito ¿Cuál es su nombre? Ana Ana Ana, escúchame ¿Primera vez en un casting? Sí, es mi primera vez ¿Y por qué es tan triste? Porque tengo miedo Las primeras veces siempre Siempre Da miedo Da miedo, por supuesto Pero cuando entras en confianza Toditito Con todo Toditito sale bonito Ana ¿Qué haces por la vida? Cuéntanos Ahora no estoy haciendo nada Me estoy dedicando a mis hijos A mi esposo A mi familia ¿Cuántos hijos tienes en tu haber? Dos, dos hermosos niños Dos hermosos niños Mauricio y Brianna Muy bien ¿Ahí cierra la fábrica? No Todavía ¿Quisieras más? Unito Mi esposo quiere uno más Qué pesado Ay, sí Pero te gusta ser mamá, ¿no? Por lo visto Sí, sí Me gusta Mis hijos son lindos Muy bien, Ana ¿Y desde cuándo descubriste Que te parecías al artista? Es que es muy gracioso O sea La persona Esta artista Me encanta Desde que yo tengo Diez años Ocho años ¿Ya? Pero nunca la he imitado ¿Quién es J-Lo? Nunca, ya Hasta Hasta ayer Puede ser J-Lo Puede ser J-Lo O de repente puede ser J-Lo ¿Ayer? Sí O sea, tienes horas imitándola Un día te levantaste y dijiste Pucha Tengo que imitar a esta artista Bueno En realidad Que he realizado una apuesta Con mi hermano Entonces mi hermano Estás acá por apuesta Sí Por una pequeña apuesta Por una pequeña apuesta Así es ¿De cuánto cero estamos hablando? No, es poquito ¿Cuánto? Por 20 soles Yo no vendría a ser el ridículo Ay O sea, digo, pues, ¿no? Pero sí No, pues No, yo sí Por un poco más Lo haces todos los días Es verdad Pero bueno No es un tema que vamos a tocar Pero bueno Escúchame Pero estamos hablando Más de 20 soles Por lo menos Ah, por supuesto Son 400 soles Por eso Yo también hago ridículo Me dijo, ¿no? Si pasas o no pasas Te das los 400 soles Ah, pero no es poquito Entonces una apuesta De 400 soles Más bien Preséntame tu hermano Para yo también hacer caso Y que me dé 400 soles Te vamos a ir a ver A las vándalas Muy bien Que ya regresamos ya Muy bien No, la verdad que sí Sí hay Muy bien, Ana Bueno, a ver Entonces No sé qué decirte Que empiece tu apuesta Que empiece tu apuesta Dino fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Gloria Trevi Todos quieren que me aleje de él Que esté lo peor Y no me quiere bien Todos quieren que me aleje de él Que esté lo peor Y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo, le creo, le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que más da si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Ana Aquí con el jurado Nos estamos preguntando algo ¿Hay algún bono adicional En la apuesta si pasas? No, lo que pasa es que Él siempre me dice ¿Puedes conseguirlo? ¿Por qué? ¿Tú crees que puedas llamar A tu hermano y decirle Oye, si paso ¿Cuánto más me das? Y nos lo repartimos entre los cuatro ¿En serio? Sí ¿Lo llamo ahorita? Llámalo Mi celular Espérate Se nota que Ya No le digas Escúchame Que está al aire No le digas Que ya pasaste tu audición A nosotros nos parece Que está bastante bien Pero podemos garantizar Tu pase Con un incentivo económico ¿Qué? Acá trabajamos honestamente Lo llamo Escúchame Espérate Ana, escúchame No hay que planear bien esto Escúchame Escúchame El plan es así El siguiente Es como si tú estuvieras sola No estuvieras sola Y le dices Oye, ¿cómo se llama tu hermano? O como le digas Como tú le digas Su chaplín No sé qué Oye, Aldo He pensado bien ¿Qué pasa? Si hago bien mi casting Y paso, man Ya paso a la siguiente etapa ¿Podemos negociarlo? Dile ¿Me darías un poco más? Porque son varias etapas Son varias etapas Pasarías a una segunda Y luego a una tercera Sí Pero primero vamos con la segunda Pide Sí, sí Trescientos 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 Ochocientos soles Sí ¿En total? Obvio, en total En total Ya pues, pero yo voy a ganar doscientos más Claro, pues no Eso veremos Depende Depende del trabajito que hagas Pues Silencio Todos en ese Nadie puede hablar Nadie habla Altavoz Aló, hermano Aldito, escúchame Si paso el casting ¿Tú crees que pueda subir la apuesta? Sí ¿Cuánto? ¿Puede ser ochocientos? Uno doscientos ¿Mil doscientos? Sí ¿Mil doscientos? Sí Ya, hermanito Ahora que ya aceptaste los mil doscientos Tenemos que decirte Sí Bienvenido a la siguiente ronda Pasó Aldo Pásalo, pásalo Pásalo, pásalo 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 ¿Está en altavoz? Sí, está en altavoz Aldo Dime ¿Me escuchas? Sí, sí me escucho Ya, escúchame Aldo Acá tu hermana Ana Venió a hacer el casting Nos ha contado Que ha pasado una apuesta Y nosotros le dijimos Si decimos que sí Negoce con tu hermano Para que te dé Mucho más plata Y has atracado A nivel nacional Eso significa Que la próxima vez Vas a tener que pagar Mil doscientos soles ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cate, sí Mil, ya Mil doscientos soles Que serán repartidos Acá en el programa Así que vas a tener que venir Mil doscientos soles Si no te mandamos a la moto Muchachos amarillos Yo voy a calar Y ahí te reparto Te doy también así tu parte Me da mi partecita Toditita para mí Ya, Aldo Qué bueno que de manera sana Hemos que llevado a un acuerdo Porque si no Tú sabes que Trabajamos en un canal de televisión Que podemos hacer muy fuerte Es contigo Pero has atracado Así que te esperamos Para la próxima audición de Ana Ya, ya Cerrado Chao, Aldo Gracias, suerte Junta, junta Bien, tenemos que pagar un cable Por lo menos nosotros Bien, entonces Ahora No, no, no Un toque ¿Qué es eso que? ¿Qué es eso que? Todo el público va a venir a sobornarnos No, porque estamos llevando plata Entonces esos son 1.200, ¿no? 1.200 o 200, 400, 600 y 600 para ti ¿Y yo? No, pues tú No hiciste nada ¿Está bien o no? Perfecto 600 para ti, 200, 200, 200 Perfecto, cerrado Cerrado, muy bien Felicitaciones, te esperamos con tu hermano Gracias Saludos para las chichis ¿Quiénes son las chichis? Mis amigas del colegio Que me han estado poniendo un montón Las tranquilitas de las chichis Saludos Las chichis Gracias Chao, gracias Ya Y con la plata que nosotros tengamos Almuerzo para todos Chifa Chifa de canje para todos Toitito ¿Qué diría mi amigo Adolfo Adelar, si viniera? Qué linda muchacha ¿Qué diría Jesús Transamora? Qué linda chica ¿Qué diría Cristian Rivero? ¿Y has analizado el personaje que vas a imitar? Si es psicólogo, obviamente lo he analizado Animal A ver A mover la colita Si no la mueve, yo voy a poner manita A ver, a ver Eso, eso, eso Eso, eso Muy buenas noches ¿Está bien? ¿Está bien, Katia? Vente aquí de respiración boca a boca, no sé ¿Ah? Vente aquí de respiración boca a boca, no sé ¿Qué? Radio Corazón Radio Hermana, amiga y mujer Ritmo romántico Excelente Y vamos a cantarles a ellos Aunque más nos paguen Siempre por ellos Alex, si tú vienes a imitar a un bachatero de todas maneras No ¿No? Entonces vienes Revisa, revisa tus notas ¿Cuánto puedes suportir? Porque acá jugamos plata a veces Ya no sabemos qué inventar Mira, Ricardo Con tu mala onda Puedes retirarte del casting Míralo Se hace el sexy Todavía comiendo paja Se hace el sexy Perdón, Ricardo